Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantabérico, yo soy Tana. Mirad, hoy vamos a hacer una salsa de chamel o salsa blanca, a la que vamos a enriquecer con un poquito de mostaza y un poquito de queso parmesano. ¿Por qué? Porque esta salsa la vamos a utilizar para enapar pollo o verduras. Otro día haremos lo que es la salsa blanca simplemente. Para lo que haya vamos a necesitar un litro de leche entera, 90 gramos de manteca, 90 gramos de harina, siempre en la misma proporción. Si queréis hacer la mitad usaréis 500, 45 y 45. Eso tiene que ser lo primordial para hacer una buena salsa. Vamos a añadirle también pimienta, pondremos los dientes de ajo, que sufreiremos por supuesto con aceite de oliva, sal, una cucharadita de mostaza, la vamos a enriquecer con queso parmesano, así o rallado como vosotros queráis. Vamos a comenzar. Vamos a poner a calentar nuestra leche, porque queremos que esté templada cuando la añadimos al ruz, que el ruz es la harina y la mantequilla sofrita. Vamos a poner la mantequilla para que se vaya fundiendo. Bueno, vamos a derretir la mantequilla. Usad mantequilla, no uséis margarina, porque la mantequilla es muchísimo mejor. Y si es como esta de la central lechera asturiana ya es, el no va más. No es que me paguen por la publi, es que soy asturiana. Bueno, cuando ya casi esté derretida, vamos a ir añadiendo el ajo muy picadito para que se sofría y nos quede cocinado, claro, que no nos quede luego crudo. Lo movemos y sofreímos. Cuando ya está empezando el ajo a oler bien, eso es que está ya sofriendo, le vamos a añadir la harina. De golpe, vamos a ir sofriéndolo, ya sabéis, tenemos que hacer un ruz para que veamos que está la harina friendo, porque la harina, si no se sofríe, no perderá su sabor y la salsa no resultará tan rica. Eso ya es lo que voy a echar aquí un poquito de tiempo, que no va a ser mucho, y sofreímos. Vamos a cambiar esta cuchara y ya tenemos la leche caliente y vamos a ir añadiendo leche a nuestro gusto. Vamos a ir añadiendo. Para esta hora de leche caliente, nuestra harina enseguida empezará a coger calor y irá cociendo perfectamente. Para esta cantidad, ya os dije que era un litro de leche que vamos a añadir completamente. Vamos a ir primero, así, poquito a poquito, para que no tengamos grumos, porque si hacemos esto, nuestra pasta quedará bien, bien lisa. Iremos echando la leche y siempre, siempre, dejando que se integre bien. Como veis, va yendo muy rápido, muy rápido, pero eso es porque la leche está muy caliente. Ahora ya no hemos añadido toda la leche, pero ya vamos a echarle. Una cucharadita de mostaza, seguimos removiendo y añadimos leche. Vamos a estar añadiendo todo el resto de la leche, el litro que habíamos puesto a calentar. Bueno, ahora vamos a ir esperando que vuelva otra vez a espesar la leche, porque mirad, enseguida vuelve otra vez y aquí vamos a echar un poquito de pimienta. sal. Y ahora vamos a dejarlo cocer unos 10 minutos, lo moviendo de vez en cuando para que no nos pere. ¡Qué rica está ya! Vamos a probar a ver cómo está de sal, cómo está de sabor, si no tendremos que rectificarla. Vamos a echar queso parmesano, que tiene mucho sabor. Cuando hayamos echado todo, volveremos a mirar cómo está de sal. Tengo que deciros que esta ya está en su punto, porque al haber echado la leche caliente y haberla sufrito tanto, pues la harina ya coció mucho. Vamos a dejarla, eso, de unos 10 minutos, que vaya cociendo lentamente antes de echarle el queso. Vamos a añadir los quesos y vamos a dejar que se disuelva. Como está tan caliente, esto será coser y cantar. Mirad, cremosa, rica. Esos rúmitos que veis ahí es el ajo, por supuesto, el queso y esto está listo para cualquier receta que queramos. Las vamos a ponerlo en un cuenco, así. Y a piel le vamos a poner film, porque si lo ponemos a piel, para que no cree costara y quede siempre muy bueno. Así va a tener que estar. Y así lo dejaremos enfriar para luego usarlo donde queramos. Bueno chicos, esto lo vamos a meter a la nevera. Esto lo voy a usar ahora en una receta que vais a ver próximamente. Ya sabéis, si os gusta esta salsa, hacerla. Es ideal para napar pollo, pollo asado, frito, verduras, pues que hacéis a la plancha, que horneáis, divina. Si os gusta, me dais un like, por favor, suscribiros, porque eso a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos. Bye.